Ya estoy grabando Es como una MTV Así como que yo voy pasando y Hey Meco, a donde están peinados Hey, hey, hey A donde están peinados Hey, hey, hey Hey Daisy, Daisy, a donde están peinadas Hey, hey, hey Ya se acabó La Deborah, la Deborah A donde están peinadas Hey, hey, hey Hey, Mario, Mario Hey, hey, hey Aaaaah Caguado, sincero, que bárbaro Que guapo Que bárbaro Que chulo maldito Que chulo maldito Hey, que bárbaro Que guapo Nada, nada, nada Que corta Eh Eh Eh, son como las Cinco De la mañana Y esos cabrones No mandan Como ronca Mira, a ver Meco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Hasta aquí sí, vamos... a Rosarito ¿Tu nunca conoces Rosarito no? Yo he ido pero hace mucho pero nunca habías sido conmigo entonces Espérate, a ver los que vienen chichi ahí está Toshilo, yo, Daisy Deborah... Deborah in the house Debra Indachico alias acá el Mecatez Lekes Hey, hey, algo que quieras decir para la cámara Diga algo ¿Qué? ¿Qué pelo rosadito es qué? A ver, estúpida, a ver qué hice A ver qué hice Pendejo, y anda No, 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 no Diga algo, güey ¿Qué? ¿Qué cotorreo? ¿Qué? A ver, ¿qué piensas? ¿Cómo va a ser este día? A ver No Hey ¿Qué meco? ¿Sin palabras o qué? Ahora sí que sin palabras Ahora sí que sin palabras Y aquí tenemos al pendejo El palo, guacha El palo Y su esposa Su futura esposa Hey, qué tranza ¿Cuál es el cotorreo? A ver, es que no nos dijeron ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan allá de ustedes? La misión ¿Cuál es su misión? Es que sí ¿Cuál es su misión? Que quería que nos cantaran ¿Cuál es su misión allá? Para amarrarnos Vimos al baño Ahora sí hablas pendejo Sí Pinchí vergonzudo, eh Lávalo todo Ah, como que se quede los cinco ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya Sí Ah, estamos en Acapulco 2011 Pero me voy a... ¡MECCO! ¡Spring break! ¡Spring break! ¡Spring break! ¡Spring break! Ey, mira, mira, mira el paisaje ¡Ey! 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 ¡No, mira, mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espring break! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Voy a grabar un video, yo quiero con Dave y otras con el mar, algo fotogénico. ¿El video va? Sí. Te vas a buscar un cara de fotos. Un cara de fotos. ¡Oh, mi madre! ¡Suscríbete! ¡A toda la gente se sacó! ¡Bien, en gruv! ¿A Nevado a Iván? ¿Tú, no, vivi? ¿Suscríbete? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pará! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!